El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Y como siempre les digo, mi gente, hoy les tengo un tremendo programazo. Mi invitada de hoy nació en un hogar cristiano, en una familia pastoral. Desde niña reflejó su pasión por la música, a tal grado que a los ocho años graba su primera producción titulada Tú decoraste mi ser. Hoy en día cuenta con varias producciones y la conocemos por temas como Mi Porción, Amor Sobrenatural, Amado Mío, Espíritu de Dios. Y hoy nos presenta su nueva propuesta musical, Dame de Beber. Estoy hablando nada más y nada menos que de Elizabeth Alberti. Elizabeth, bienvenida a It's Forever. Amén, muchas bendiciones Jerry. Para mí un honor y un placer y a todos los que nos están viendo y escuchando en esta hora. Qué bueno tenerte. Conozco a Elizabeth bastante sañito, ella jovencita. Conozco a sus padres, sus pastores, pastores Alberti. He tenido muchas, varias veces de ir a ministrar a su iglesia y me siento como si fuera un tío. Amén, amén. Me acuerdo una vez que estaba ministrando, que fui a ministrar a tu iglesia y me acuerdo cuando tu papá me dice, mira la nena está comenzando a grabar una producción y qué bueno que después de eso han pasado muchos años y no solamente tienes una, tienes varias producciones. Pero la gente te conoce por las canciones, ¿verdad? Por tus videos. Pero la gente siempre quiere conocer la historia de esa persona que nos bendice a través de esas canciones. Y de eso vamos a estar hablando, de la vida de Elizabeth. ¿Dónde nace Elizabeth? ¿Cómo fue tu niñez? Amén. Nací aquí en la isla, Puerto Rico. Mis primeros cuatro años me crié en la República Dominicana, ya que mis padres, Dios los llamó al campo misionero, a la República Dominicana. Y allí fundaron su primera obra en Mano Guayabo. Y entonces esos primeros cuatro añitos, mis padres pasaron muchas necesidades, pero el Señor siempre estuvo ahí respaldándonos y siempre fue fiel en todo. Fundó la iglesia y luego de los cuatro añitos, el Señor lo llama nuevamente a pastorear en Puerto Rico. Y entonces volvemos a Puerto Rico y hasta el sol de hoy sigue pastoreando en la misma iglesia. Lo único que siguió creciendo y cambiamos de lugar. Me crié en una familia pastoral con dos hermanos, un hermano mayor, mi hermano menor. Y cristocéntrica, siempre el Señor estuvo presente en nosotros, para todo, nuestro centro, nuestro todo. Pero como hijos de pastores y familia pastoral siempre pasamos nuestras pruebas, nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de lucha. Pero eso no quita que quitemos al Señor de nuestra mirada del Señor. Siempre ha estado presente en mi vida, desde mi niñez. ¿Cuán difícil o cuánta responsabilidad trae ser hijo de pastores, de crecer en un hogar pastoral? Pues mira, siempre si me preguntan, ¿te arrepientes de haber sido hija de pastores, criada y nacido en esta familia pastoral? Yo digo, no, jamás. No me arrepentiría. Sé que el Señor hace todo perfecto. Y a pesar de todas las cosas que como hija de pastor pasé, viví, experimenté muchas cosas, porque los hijos de pastores sufrimos como que tenemos que vivir esta vida de derechito, dando ejemplos. Y siempre nosotros, ¿verdad?, tratábamos de llevar el molde ejemplar de lo que es un hijo de pastor. Pero siempre había enseñalamientos, gente que juzgaba, gente que no sería, mucho menos precio. Y sufrimos en el camino, ¿verdad?, muchas cosas que la gente quizás no entiende. Pero le doy gracias al Señor que a pesar de todas esas cosas nos mantuvimos firmes. Y como hijos de pastores aún, mis hermanos y yo, nos mantenemos como familia unida, trabajando para la obra, la iglesia y el ministerio del Señor. Qué bonito. ¿Y cuándo nace esa pasión por el cantar? ¿Quién se da cuenta de que, oye, la niña canta, le gusta y lo hace bien? Sí, desde mis dos y tres añitos, mis padres veían que me encantaba cantar 24 horas. Yo todo el día adorando al Señor, cantando en República Dominicana, adorando al Señor. Y mi padre nació en su corazón. Él dijo, yo quiero grabarle un disco a ella. A la edad de 6, 7 años comenzamos el proceso de grabación. Y yo, para mí, era como algo de diversión. Yo sí amaba al Señor y lo hacía en forma de gratitud, de adoración. Pero yo no entendía la magnitud de qué era lo que estaba pasando, sucediendo. Yo recuerdo que me venían a buscar a la escuela porque tenía una grabación. Y para mí eso era lo más hermoso, increíble. Yo, me van a buscar a la escuela. Yo iba allí. Recuerdo en el sitio de grabación que me tenían hasta juguetes y todo. O sea, juguetes en el estudio. En el sitio de grabación, sí, porque era una niña. Entonces, había juguetes y toda la cuestión. Pero ahí fue que comencé a desarrollar esa pasión y ese deseo. Como que, wow, esto me está gustando. Me gusta adorar al Señor, servirle. Y a esa edad de mis 8 añitos, cuando salió la producción, me comenzaron a llamar en las emisoras, en las iglesias. Y fue mucha bendición para la niñez en aquel tiempo. Mi gente, esto está interesante. Pero siempre hay que poner a Elizabeth la parte musical. Y vamos a escuchar un tema de Elizabeth, el tema sobrenatural. Así que, Jorge, llévatelo. En cada paso te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Momentos que no puedo explicar Con facilidad Con facilidad Lo sobrenatural Que cuando me ves Me atrapas así Tú me tomaste sin pensar lo que fui Y es que tu amor Sobrenatural No hay igual Sangres finas Con facilidad Es que tu amor Mi rescate En la cruz Y es que tu amor Sobrenatural No hay igual Te cuida y me guarda y protege de mí Cuando intento escapar En cada paso te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Momentos que no puedo explicar Con facilidad Y sobrenatural Que cuando me ves Me atrapas así Tú me tomaste sin pensar Lo que fui Y es que tu amor Sobrenatural Y es que tu amor Sobrenatural No hay igual Me cuida y me guarda y protege de mí Que cuando me ves Me atrapas así Me tomaste sin pensar Y es que tu amor Sobrenatural No hay igual No hay igual Y es que tu amor Sobrenatural Sobrenatural No hay igual No hay igual Me cuida y me guarda y protege de mí No hay igual No hay igual No hay igual No hay igual Así es Es que tu amor Sobrenatural ¿Te acuerdas cómo fue esa experiencia? Tu niña, a lo mejor ponerte los headphones y grabar en un estudio ¿Tienes todavía ese recuerdo? Sí, una experiencia muy linda Me comenzó a gustar más, apasionarme un poquito más con la música, la adoración Cuando el disco salió, recuerdo que Yadira Coradín en aquel tiempo Yadira Coradín estaba en todo su apogeo súper pegada Y nosotros, mi persona la admiraba mucho Y llama a mami, a mis padres, ella no nos conocía Y dice, yo quiero conocer a esa niña y la quiero invitar a un concierto mío Y en aquel tiempo ella tenía un concierto y yo representé a la niñez de Puerto Rico Entonces ella nos ayudó mucho también en el proceso de grabación en aquel tiempo Y fue bien lindo como el Señor nos conectó con Ralph Coradín y Yadira Coradín Y también fueron de mucha inspiración para nuestra vida y ministerio En aquel tiempo me comenzaron a invitar a cantar en los cultos de niños, en la isla Y luego me decían, ella predica también Y comencé a predicar también en aquel tiempo El Señor comenzó a hacer muchas cosas muy lindas Pero a la edad de 9 y 10 años Eran tanto como que los compromisos de niños que nos invitaban en la isla Que mis padres tenían mucho trabajo ministerial como pastores Y decidieron como que hacer un alto Y dijeron, ok, cuando ella tenga carro y sea más adulta Y pueda manejar su propia agenda y sus cosas Entonces, que continúe el ministerio Hicieron un alto y entonces hasta ahí pues Llegó el ministerio como hasta la edad de 10 años Yo pasé un proceso difícil luego de eso en la escuela Porque yo recibí también rechazo, bullying Y un montón de cosas por ser hija de pastores También por cantar, por ser cristiana Y un número de cosas que comencé a experimentar Yo sabía, o sea, en aquel tiempo no sabía lo que era Pero luego mis padres comenzaron a decirme Ese es el enemigo Que pone esas cosas en el camino Para que uno se detenga Y uno piense lo contrario de uno mismo ¿Cómo pudiste superar ese proceso de bullying? Porque mucha gente, muchos jóvenes A veces cuando pasan por esas experiencias Quedan marcados Y a veces pues crecen con problemas emocionales Países de amargura ¿Cómo pudiste superar? ¿Te afectó emocionalmente? Sí ¿Cómo pudiste superar? Emocionalmente viví unos sucesos que no cuento Durante mi niñez, en mi familia, en la escuela Cosas que atravesé que no cuento Pero me marcaron mucho desde niña Y comencé a crecer hasta la edad de adulta De adolescente con muchas inseguridades Con mucha baja autoestima En la escuela no me atrevía Ni a acercarme a los compañeros Ni a las maestras Cualquier duda que tenía Vivía como en un globo En un circle Que vivía atrapada Y a pesar de que iba a la iglesia Y siempre me encantaba adorar al Señor Y la iglesia era como que mi refugio A pesar de eso Sí vivía con esas paredes De que no me dejaban comunicarme Y hablar con los demás Porque sentía mucha inseguridad dentro de mi vida ¿Cuándo Elizabeth sale de todo eso? A la edad de adolescencia Tuve muchos episodios del suicidio Comencé a experimentar El enemigo era jugando con mi cabeza Mi mente, mis emociones Por aquello que pasó Aquello que viviste cuando niña El enemigo me decía Quítate la vida Tú no sirves Tú no vales Tú no puedes hacer nada bien Y muchas inseguridades Que crecí con ellas por dentro Pero un día en mi habitación Luego de pasar todos esos sucesos De depresión De ansiedad De bajotextima De pánico En mi habitación Comencé a llorar Y tuve una experiencia bien linda Con el Señor Esa noche Le dije Señor yo no quiero seguir siendo así Yo quiero cumplir tu propósito en mi vida Y yo quiero poder hablarle a los demás De tu palabra De tu amor De lo que tú haces De tu favor De tu gracia De tu restauración Yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida Y que quites toda esta timidez Todos estos temores Todas estas inseguridades Y que me ayudes Sobre todas las cosas A sanar mi corazón Para yo poder Ayudar a otros A que sean sanados también Y nada En esa habitación Llorando El Señor Se presentó a mi vida Y sanó Muchas áreas Que tenía en mi corazón Muchas inseguridades Y ahí comencé Como que ese deseo De voy a grabar de nuevo Voy a adorar otra vez Voy a coger el micrófono Y el Señor Comenzó a romper Todo eso Que el enemigo Había puesto en mi vida Y comenzó a hacer Una obra bien bonita Wow Fíjate Yo Buscando información tuya Decía Wow esta niña Para mi era una niña prodigio Porque vi Que desde niña Tu hiciste tantas cosas Fuiste maestra Jovencita De escuela bíblica Y no sabía esa parte Pero esto está interesante Mi gente Pero hay que ponerle música Y nos vamos con un tema De Elizabeth El tema Amado mío Disfrútelo Es una gloria bendecida La iglesia que el Señor Ven y ven Ven y ven Ven y ven y ven Amado mío Y mi adelecia levanta Ven y ven y ven y ven Ven y ven y ven Amado mío Y mi adelecia levanta Yos Oh, 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 oh Si me va a ir a como el viento La iglesia que el Señor viene a buscar Y todo ojo en el veraz Que clamaba en el silencio Oraba fuertemente sin cesar Y amado mío, ¿dónde estás? Ven y ven y ven y ven Ven y ven y ven Amado mío Enviate a iglesia a levantar Ven y ven y ven y ven Ven y ven y ven Amado mío Ven y ven y ven y ven y ven y ven Amado mío Amado mío Amado mío Ven y ven y ven y ven Ven y ven y ven Ven y ven y ven Amado mío Ven y a tu iglesia a levantar Ven y ven y ven y ven y ven Ven y ven y ven Amado mío Ven y a tu iglesia a levantar Ven y ven y ven 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 y ven 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 Amado mío Ven y ven y ven y ven 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 Amado mío Ven y ven y ven Ven Señor Jesús Amado mío Amado mío Y continuamos con este tu programa Hit Forever Hoy con mi invitada de lujo Elizabeth Alberti Elizabeth nos quedamos Ese trato que Dios tuvo esa noche contigo Donde sanó tu corazón Sanó a lo mejor las heridas Y que comienza Pon en ti ese querer Como el hacer de volver otra vez A adorar su nombre A hacer una nueva producción Ya más grande Ya no 8 años Cuéntame cómo llegó ese proceso El Señor comenzó a trabajar en muchas áreas de mi vida Poco a poco Esa noche fue como la noche crucial Donde el Señor comenzó a sanar mi corazón Quitar todo Y poco a poco me comenzaron Yo digo que a veces el Señor nos empuja Pero es para que nosotros nos atrevamos Trabajar y hacer las cosas Que quizás creemos que no somos capaces de hacer Comencé A entrar en la producción Mis padres de acuerdo Mi padre me apoyó Me ayudó mucho en esta producción ¿Las canciones? Sí, las canciones las elegimos entre mi padre y yo Él es compositor Yo también entre los dos Escribimos Y faltaba una sola canción Para terminar la producción Mi padre y yo queríamos que Añadir una canción Que era un cover Que se llamaba Perfuma a tus pies Entonces ya habíamos terminado Todo el disco completo Pero faltaba ese cover Y alguien nos dijo Oye Sabemos en este estudio Que te pueden trabajar ese cover Y llegamos a este estudio De grabación nuevo Porque todo el disco Se grabó en otro lado Solamente faltaba una canción Y yo enfocada en el ministerio En todo lo que el señor estaba haciendo Llegué a este estudio de grabación Donde conocí a un muchacho Que era reglista Y pues me trabajó esa canción Junto con otra persona Y Nada, todo bien La cosa es que este muchacho ¿Qué pasó con esa reglista? Pues mira Yo sé que hay una historia ahí Yo estoy en todo lo mío Grabando Y de momento veo Que este muchacho Se me queda mirando Como asustado Como bien asustado Y yo digo ¿Qué le está pasando? ¿Verdad? Está asustado Y yo le dije ¿Estás bien? Él se queda perplejo Asustado Entonces Este Unas Unas cuantas semanas después Comienza a escribirme A hablarme Y Comenzamos a tener Una amistad bien bonita A través de la música De la adoración Y muchas cosas en común Y ahí es que entonces Conozco a quien Ahora mismo es mi esposo Que le saludamos Que está por ahí Sí, por ahí José Juan Detrás de las cámaras Y Ya ahora mismo llevo Cuatro años de casada con él Y tengo una niña de tres años También Y el señor ha hecho cosas maravillosas Luego de eso Entonces Mi esposo es arreglista Y Trabajamos Lo que es la tercera producción Y ahora vamos a empezar La cuarta producción Pero hay varias fotos tuyas De De Varias carátulas Vamos a pedirle a Jorge Que pase por ahí Tú nos vas Nos vas diciendo Esa foto De que Es de un video ¿Verdad? Sí, del video sobrenatural Sí, sobrenatural Ok ¿Y esa? También del video sobrenatural Un video muy muy bonito Donde habla de la cruz Esa fue la de ahorita Que vimos Amado Mío ¿Verdad? Sí, esa es mi segunda producción Que ahí yo estaba embarazada En la foto Este En esa producción La trabajó mi esposo Ok Digo, es la tercera producción Pero es la segunda Luego de adulta Luego de adulta Sí Yo creo que Ah Eso Es de lo que ahorita Vamos a hablar Sí De lo que vienes a presentarnos Yo creo que Ya es tiempo de poner música ¿Verdad muchachos? Todavía Hay que seguir Ok Mira que cosa ¿Qué mensaje Elizabeth Tú puedes llevarle A toda esa juventud Que te está viendo Que a lo mejor Ha pasado por situaciones Como tú O están pasando Y creen Que no hay solución Creen que no hay final A su problemática Y que te están viendo ¿Qué tú les puedes decir En esta hora? Este Primeramente Lo que le digo A todos los jóvenes Adultos Todas las personas Busca el reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Vendrán por añadiduras Ahí fue donde Conocí a mi esposo Yo creo que eso Fue una añadidura Del Señor Donde Enfócate en lo mío En lo que yo estoy Haciendo en ti Y todo lo demás Yo lo voy a poner En orden Y nada En los procesos difíciles Que todos Como seres humanos Atravesamos El enemigo El enemigo Seguir creyendo Seguir creyendo Nos ve como joyas Preciosas En sus manos Amén Y ahora sí Nos vamos con música Y vamos a escuchar El tema Espíritu de Dios Aquí Por He Forever Elizabeth Berti Bendiciéndote Con este tema Llévatelo Jorge Señor llénanos De tu presencia Una vez más Aleluya Derrama de tu fuego En este lugar Habla nuestros corazones Espíritu de Dios Aunque ha sido fuerte La batalla Sabemos que tú Estás con nosotros Sí Lo sé Es fuerte La batalla Pero podrás Vencer Gigantes Se levantan Por doquier Pero no estarás Solo De Dios Viene el poder Hoy se caen Las murallas Al vencer Con nuestra adoración Descinde su poder Y los muros Caerán Ante tus pies Dios te da la victoria Para poder vencer Espíritu de Dios Con tu poder Con tu poder Y tu presencia Hoy se caen Hoy se caen Las murallas Al vencer Con nuestra adoración Descinde su poder Ven Y los muros Y los muros caerán Ante tus pies Dios te da la victoria Para poder vencer Espíritu de Dios Espíritu de Dios Hoy llena Me derrama Hoy De tu poder Y tu presencia Derrama Derrama De ese fuego Abrazador Desciende hoy Con tu poder Y tu presencia Espíritu de Dios Amém Espíritu 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 Amém ¡Oh Señor! Espíritu Santo Espíritu Santo Oh Señor Restauranos, derrama hoy de tu poder y tu presencia Oh Señor, avívanos con tu poder y tu presencia Restauranos, derrama hoy de tu poder y tu presencia Espíritu de Dios, oh lléname, derrama hoy de tu poder y tu presencia Y en tu presencia, derrama de su fuego, abrazador y desciende hoy Con tu poder y tu presencia Espíritu de Dios, oh lléname, derrama hoy de tu poder y tu presencia Derrama de su fuego, abrazador y desciende hoy Con tu poder y tu presencia Aleluya Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Y como siempre queremos agradecer a nuestros oficiadores A la gente linda de la floristería Pétalos En Bayamón, allá nuestra hermana Maribel En el 787-785-3737 A Lilis de todo un poco Especializados en entremeses, en bizcochos Usted la puede conseguir en el 787-943-7830 Y como siempre les digo mi gente Búsquenos en nuestras redes Vaya a Facebook Busquen nuestra página Hit Forever y dale like Y suscríbase a nuestro canal de YouTube Y nos vamos con una sesión que a usted le gusta mucho El Classic Hit Forever Hoy a cargo de Isabel Valdés El tema Por ti Peleo yo ¡Llévatelo Jorge! Classics Classics It's forever Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Tu palabra llega siempre Justo a tiempo Cuando más la necesito Cuando es fuerte el viento, cuando no hay donde ir, me dices mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apagan mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción. Ahora ya no cabe duda, ni por un momento, que si clamo con fe, tu poder yo siento. Cuando tú estás pendiente de mí, tomas mi vida y me guardas en ti. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apagan mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción. Cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rila, que mi tiempo expiró. Cuando el mundo asegura que todo terminó, que me dices no tengas temor. Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Gracias Jesus Gracias Y continuamos Con Hit Forever Hoy con Elizabeth Alberti En casa Elizabeth ¿Qué clase de compositora Tú eres? ¿Eres de esas personas Que dicen Hoy me voy a sentar A escribir O te piden canciones Y te dicen Ok me voy a sentar A escribir una canción Para tal persona O eres de las personas Que componen Porque viene de momento La letra La música ¿Cómo realizas Tus canciones? Pues este Puedo estar en el carro Puedo estar en la casa Limpiando Trabajando Haciendo cualquier cosa Atendiendo a la nena Fregando Y me viene ahí La adoración Espontánea La palabra Y rápido con el celular Comienzo a grabar Y entonces Este ahí Pues nace esas canciones También En la intimidad Con el Señor Este yo digo Que en cualquier momento Del día El Señor Este el Espíritu Santo Fluye a través Y baja una canción Siempre hay Hay personas O hay Verdad Cantantes Cristianos O grupos Que nos Nos influencian Porque Casi siempre uno tiene Adoradores Favoritos Hay algunos adoradores Que tú me digas Mira Esta gente Me Tuve influencia En mi vida Sí Me bendijo Hasta el grado Que me inspiró Bueno De pequeña Este tenía Crystal Luis Este Yadira Coradín Este Luego fui creciendo Y este Cristian Di Clario Yulisa Este Cari Jo Hilson Y Montongan Muchos Muchos más Sí, muchas más Ok ¿Qué importante es la música En la vida del ser humano? Y ¿Cuán influente puede ser la música En un ser humano? Este Para mí La música en el ser humano Es bien importante Porque nos ayuda En nuestras emociones Si estamos tristes Este Nos ayuda ¿Verdad? A poder alegrarnos Pero yo creo que lo más importante Es cuando está el Espíritu Santo Ahí en medio de la música Cuando está la presencia del Señor Que puede cambiar un corazón Que puede transformar un corazón Y que puede Hacer todo nuevo ¿Cuál tú crees que es La mayor responsabilidad De nosotros los adoradores? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra mayor responsabilidad Como adoradores es Servir al Señor Obedecer al Señor Este Cuando hay obediencia En su palabra Este Todo fluye Todo Este Podemos seguir cumplir el propósito del Señor Si alguien te dijera Elisabeth Si tuvieras la oportunidad ¿Cuál es la oportunidad de nacer en el tiempo bíblico? ¿Qué personaje de la Biblia a ti te gustaría haber sido? ¿Y por qué? Este Me gusta mucho el personaje de Esther La reina Esther ¿Por qué? Me gusta mucho porque El Señor la saca de un trasfondo De verdad De un pueblito Donde vive con su tío Donde quizás no es nadie No es nada Y el Señor este La escoge a ella De entre tantas mujeres Para poder libertar a su pueblo Y Llevar un mensaje de libertador ¿Cómo tú te describes Elisabeth? Dime En tres palabras ¿Quién es Elisabeth? En tres palabras Eso está difícil A veces es muy difícil hablar cualidades de uno De verdad No sé Podría decir que siempre fui un poco tímida Este El Señor ha ido trabajando en mi En esa área Este De pocos amigos Ok Tímida De pocos amigos Y una más ¿Qué describe Elisabeth? Amo la presencia del Señor Apasionada por el Señor Apasionada por el Señor Sí A tal grado Que nos presentas tu nuevo sencillo Que dice Se titula Dame de Beber ¿Qué tú me puedes hablar de ese sencillo? Sí Este Ese sencillo ¿Es composición tuya? Sí Este ¿Cómo nace? Ese sencillo nace En Durante el año pasado 2019 2020 En la pandemia Este Cuando comenzó la pandemia Este Que nos encerraron a todos Esa es la La carátula La carátula Sí Dame de beber Nos encerraron a todos Y pues Aprovechamos mi esposo Y yo ese tiempo Para buscar más del Señor Buscar más de su presencia Para intimar más con el Señor A veces yo digo Que la vida es tan ajetreada Tenemos tantas agendas Y tantas cosas Que buscamos del Señor Pero no En la magnitud Que quizás podríamos estar buscándole En la profundidad Y cuando nos encerraron a todos Que ya no teníamos el trabajo exterior Que no teníamos otras cosas que hacer Pues comenzamos a buscar más del Señor A intimar más con el Señor A leer más su palabra Y comenzamos a leer sobre La historia de la Samaritana Donde este Jesús le pide Agua Dame de beber Y entonces el Señor A través de todo eso El Señor le cuenta de su vida De quién ella es Y le dice Si yo te doy del agua Del agua que Si yo te doy de beber De mi agua Este De esta agua Que salta para vida eterna No vas a tener sed jamás Y entonces este Me impactó mucho Esa palabra Y yo miré a mi esposo Él me miró Y yo dije Debemos de escribir Una canción Sobre esa 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 historia Esa historia Dame de beber Entonces yo le digo a él Pues mira Teníamos este debate Esta competencia Como que O eres tú que la escribe O la escribo yo Porque los dos sentimos En el momento Escribir esa canción Y yo le digo Pues mira Vete tú a la sala Y yo me voy aparte Y cada cual Escribe la canción Y luego nos juntamos Y a ver qué sale de esto Entonces juntamos la canción Vimos este Qué nace Y entonces el Señor Me dio la melodía Y todo Y la letra Y nació Dame de beber Pues yo creo que llegó el momento Elizabeth De que tú presentes ahí A toda esa gente Que se está viendo El videoclip Te doy el honor Para que lo presentes Amén Este Para mí es un honor Y un placer Presentarle Mi nueva producción musical Mi nuevo sencillo Dame de beber Espero que sea De mucha bendición A tu vida Venimos a ti Con el corazón Entregando delante de ti Santo Espíritu Transformame hoy En fuente de adoración Derrama tu río Desde tu trono En este lugar Sedientos estamos De tu presencia Y tu verdad Dame de beber De tu agua Viva Y senda para vida Eterna Que fluya en mi ser Venimos a ti Venimos a ti Con el corazón Entregando delante de ti Santo Espíritu Transformame hoy En fuente de adoración Derrama tu río Es que tu trono En este lugar Oh Ser bien en tus estados En tu presencia Y tu verdad Y dame de beber De tu agua Viva 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 Es alta para vida Eterna Fluya en mi ser Y dame de beber De tu agua Viva Viva Y dame de beber Y dame de beber Y dame de beber Y dame de beber De tu río Resciende tu gloria Sediendo si estamos De tu manantial Fluye el río Desciende tu gloria Sediendo si estamos De tu manantial Fluye el río Desciende tu gloria Si vientos estamos de tu manantial Y dame de beber de tu agua Que salga para vida eterna Que fluya en mi ser Y dame de beber de tu agua Que salga para vida eterna Que fluya en mi ser Y dame de beber de tu agua Vida que salta para vida eterna Que fluya en mi ser Por siempre Y continuamos con Hit Forever Hoy ya en la etapa de final Con mi invitada Elizabeth Alberti Elizabeth, precioso el video Precioso Me encantó Como decimos los puertorinos Me encantó un montón Amén ¿Qué legado quiere dejar Elizabeth a través de su música De su ministerio el día que ya ella no esté en la tierra? ¿Qué legado tú quieres dejar? Yo a mis hijos, a mi generación y a la gente que nos escucha Me gustaría decirles que no importando las pruebas, las dificultades Los procesos que atraviesen siempre sigan a Jesucristo En él está la fuente de vida eterna Y en él está todo lo que nosotros necesitamos Seguir a Jesús, seguir a Jesús ¿Algún consejo que te hayan dado? Que ese consejo marcó tu vida Te ayudó Y hasta el sol de hoy Tú todavía te acuerdas de ese consejo Y también lo compartes con otras personas Mis padres siempre han sido fundamento en eso Siempre me han dado muchos consejos Y una de las cosas que yo siempre era muy tímida Y no me atrevía a pararme a predicar Y al frente de la gente Y mi padre siempre me decía Nunca pienses en qué la gente está pensando Ni en que si ellos saben más que tú Tú párate y deja que el Señor El Espíritu Santo sea el que fluya a través de tu vida Y pues ese consejo me ayudó mucho De que deja que el Señor sea el que fluya a través de tu vida Y olvídate de todo a tu alrededor Y sigue caminando ¿Dónde pueden conseguir este sencillo? Tus producciones ¿Dónde te pueden conseguir, verdad? Para invitaciones Pues sí, a través de todas las plataformas digitales A través de YouTube Ahí pueden conseguir todos mis videos Pueden suscribirse Y a mi página Elizabeth Alberti Official En Facebook ¿Tienes algún número que quieras dar? Este Mire, busque su lápiz, su bolígrafo, su papel Para que apunte el número de nuestra hermana Elizabeth Y la tenga en su iglesia, en sus campañas ¿Dónde te pueden conseguir, Elizabeth? Sí, me pueden conseguir a través de él 939-284-1229 Vuelve y repítelo, Elizabeth 939-284-1229 Elizabeth Elizabeth, esto es un regalito De parte de la gente de Pétalos Desde allá nuestra hermana Maribel Especialmente para ti Qué hermoso, gracias Espero que te guste Qué hermoso, muchas gracias Rosas amarillas Bueno Ya casi estamos al final del programa, Elizabeth Pero yo quiero que tú aproveches esta ventana Que está abierta Que te está viendo tanta gente Para que tú Lances una palabra de bendición Yo creo que estamos en tiempos cruciales Tiempos difíciles que hemos experimentado Y presenciado en el mundo entero Y creo que lo más importante en esta hora Es tornarnos a Jesús Tornarnos a su palabra Y obedecer su palabra Estamos en tiempos importantes Donde es necesario Donde Dios te necesita a ti Para que seas de impartición a los demás Impartición a otros Quizás tú digas Mi historia es muy corta O mi testimonio quizás no significa El Señor quiere usar aún Lo poco que tú crees que tiene Para hacer cosas grandes y maravillosas Así que sigue adelante Confía en el Señor Que no importa la situación que estés atravesando Vas a salir de esto Elizabeth, gracias por la oportunidad Gracias por compartir tu historia Gracias por compartir tu música Y bendecirnos en esta preciosa noche Este programa sale los sábados a las 7 de la noche Y también se retransmite los miércoles a las 9 de la mañana Me envíale un saludo y un abrazo a tu familia A los pastores de la gente que se le aprecia Y usted que me está viendo Recuerde que tiene una cita con nosotros ¿Cuándo? Todos los sábados a las 7 de la noche Y su retransmisión los miércoles a las 9 de la mañana Así que Dios le bendiga Dios le guarde Y recuerde que Hit Forever Es su casa Muchas bendiciones El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional